¡Aplausos! ¡Aplausos! Si me piden la caja, me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo piden vol, me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy. Pero trátalo con cariño, porque no se musula hoy. ¡Aplausos! 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 Porque si le corresponde a su acta, no se como precede el jugo. ¿Dónde están? ¿Dónde están las mami sabrosas, las mami de Chucatán? ¿Dónde están las mami sabrosas, las mami de Chucatán? ¿Dónde están las mami sabrosas, las mami sabrosas, las mami sabrosas, las mami sabrosas?